Atención, no soy creador de la serie, Naruto tampoco de este fanfic. Todos los derechos son reservados a, Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, Hiromasima, creador de Fairy Tail, y Kitsune Dragon, creador del fanfic. Sin nada más que decir, adelante con la historia. Capítulo 12. Érase una vez, resumen. Me dijeron que estaba solo, en un mundo donde Nakama era el deseo de todas las personas. Luego me encontró, dijo que vio un gran potencial en mi pequeño cuerpo y me crió. Gracias a él viví, aprendí, y finalmente encontré a alguien a quien podría llamar Nakama. Incluso si él no me llamara igual. Es por eso que haré todo lo posible para estar a la altura de su nombre. Como hijo y asesino de dragones, del ser más grande que he conocido. Agnología, el dragón negro del apocalipsis. Ubicación desconocida, período de tiempo desconocido. Los ojos de Naruto se abrieron lentamente solo para cerrarlos repentinamente una vez más, cuando una luz brillante llenó su visión. La luz era de un blanco brillante y si no se hubiera tapado los ojos con las manos, habría estado seguro de que su retina y córnea se habrían convertido en cenizas. Su pupila se dilató y se expandió rápidamente antes de asentarse dilatada, ya que regulaba la cantidad de luz que entraba en su ojo. Estaba en una especie de espacio en blanco. No había nada allí, como una dimensión de bolsillo vacía. Entonces, ¿esto es probablemente lo que se siente estar sellado? Pensó Naruto mientras miraba alrededor del vacío. De repente, una luz dorada llenó su visión y tuvo que cubrirse los ojos una vez más, ya que sus ojos estaban a punto de derretirse en líquido. Naruto entrecerró los ojos mientras seguía mirando la luz antes de ver la imagen de una espiral. La espiral estaba rodeada por los kají para los cinco elementos de fuego, agua, tierra, viento y rayos y en el centro de la espiral estaba el kají para alma. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente cuando la luz seguía brillando. ¿Ese es el sello elemental de cinco puntos? Exclamó. ¿Pero qué demonios está haciendo aquí? ¿Dónde está aquí? Se preguntó Naruto. El asesino de dragones de apocalipsis vio el pulso del sello mientras brillaba con un color carmesí. ¡Ga-ru-a! Los ojos de Naruto se abrieron al escuchar el sonido de dos voces. Un hombre y una mujer. ¿Qué? ¡Ga-ru-a! Las voces se repitieron. Naruto miró la imagen del sello mientras el brillo carmesí se volvía un poco más brillante y luego aparecieron dos figuras frente a la imagen. Sin embargo, las figuras estaban sombreadas, la luz oscurecía sus formas físicas. ¿Quién diablos eres tú? Naruto gruñó mientras invocaba la magia de agnología. Sus manos se cubrieron de negro y azul oscuro, tomando la forma de garras. Sus pupilas se cortaron mientras él rugía y cortaba las dos figuras, tres arcos de energía mágica cortaban el aire hacia las dos figuras. Sin embargo, el ataque se anuló repentinamente cuando la imagen del sello causó que la energía mágica se desvaneciera de alguna manera en partículas. Pensar que te volviste tan fuerte, Naruto-kun. La voz femenina habló. Los ojos de Naruto se abrieron ante eso antes de que las dos figuras se acercaran a él. Naruto rugió y envió un pulso de magia de Dragon Slayer a las dos figuras solo para que el sello reaccionara una vez más y un brillo. Karmesí rodeó a las dos figuras, anulando el ataque. La luz dorada en el vacío junto con la luz Karmesí del sello se hizo más brillante cuando las figuras tocaron la cara de Naruto, pero sus caras aún estaban oscurecidas. Naruto activó Mokushiryu no Byakugan, y de repente las sombras se desvanecieron y la luz se atenuó mientras sus ojos blancos y puros miraban los rostros de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. M.M. Minato N. Namikaze, Naruto miró a su padre rubio antes de volverse hacia la mujer pelirroja. ¿Kaká Kusina Uzumaki? Ha pasado un tiempo, Naruto-chan. Kusina le sonrió. Veinte años en realidad. Aunque Agnología te crió fue un poco impactante, nos alegra ver que saliste tan fuerte. Maestro de Win Magik, estás en camino de ser tan bueno como yo en Seal Magik, pero tienes un largo camino por recorrer antes de llegar al nivel de tu Ka-chan. Al igual que tu viejo, ¿eh? Minato se rascó la cabeza avergonzado cuando admitió que no era tan bueno como su esposa. También manejas a Escalón y Excalibur como un profesional. Estamos muy orgullosos de ti, Naruto-chan. Naruto parpadeó mientras miraba a las dos personas delante de él. Luego miró hacia el suelo, con el flequillo cubriendo sus ojos. Su cuerpo tembló antes de que sus pupilas cambiaran de redondas a hendidas. Descubrió sus caninos y apretó los dientes, generando una tormenta de viento que no hizo nada más que hacer que el cabello de Minato y Kusina se apartara de la fuerza mientras sus sonrisas no dejaban sus caras. No eres real. Solo eres producto de mi estado mental inconsciente. Simplemente estoy alucinando, se dice que es una ocurrencia común cuando uno está en un, un, los ojos de Naruto se abrieron. Estado cercano a la muerte. El rubio bajó la mirada a sus manos. Imposible, no puedo estar en un estado cercano a la muerte. He luchado hasta mis límites antes en X776 cuando Agnología y Kulama estaban entrenando conmigo en la dimensión de bolsillo, pero nunca antes había estado tan cerca de la muerte. Experimentar de repente un estado cercano a la muerte, los pensamientos de Naruto estaban corriendo a una milla por minuto. Soy el Dragon Slayer del Black Dragon, no puedo haber sido derribado ya. Las manos de Naruto repentinamente comenzaron a temblar, no por miedo, sino por el simple shock de estar en el estado en el que se encontraba ahora. Sin embargo, sintió que Kusina envolvía sus brazos alrededor de su cuerpo. Naruto se puso rígido cuando fue abrazado por primera vez en 7 años. Desde que dejó Clover Town en X777, incluso durante su entrenamiento con Aku y Zabuza, nunca le habían dado contacto físico, un contacto físico muy reconfortante. Mientras yacía rígido y congelado, comenzó a sentir un calor creciendo dentro de él, era un calor que le resultaba familiar, ya que se sentía infinitamente reconfortante. Está bien, Naruto-kun. Estamos aquí, estamos aquí para ti. Los ojos blancos de Naruto se abrieron y perdieron su feroz brillo, mientras Kusina seguía abrazándolo antes de que Minato le revolviera el pelo. Has, realmente crecido, Naruto. Minato. Minato le sonrió ampliamente a su hijo antes de que Kusina fuera arrojada de repente. Minato se encontró con un puño atravesando su estómago. El hombre rubio frunció el ceño mientras miraba la mano de Naruto, cubierto por la magia del dragón negro. Minato salió del puño y su cuerpo de repente se regeneró antes de suspirar. No eres real. Por el dios, no estás follando real. Naruto rugió antes de levantar sus garras. Mokusir Juno, los movimientos de Naruto se detuvieron cuando Minato apareció en su rostro en un destello amarillo, el hombre igualmente alto retenía sus brazos usando solo la mínima cantidad de esfuerzo. Kihiro Isenko. Minato declaró. Minato continuó agarrando los brazos de Naruto y luego apareció una sonrisa triste en el rostro del hombre. Kusina se puso de pie y su estómago, ahora luciendo un gran agujero, regenerado en un destello carmesí. La pelirroja Wizard Sainz se acercó a su esposo y lució la misma sonrisa que la de Minato. Somos reales, Naruto-kun. Kusina habló. Acariciando su rostro. Sin embargo, cuando la mujer estaba a punto de continuar, se produjo un pequeño ruido en el vacío. Los padres de Naruto fruncieron el ceño. Parece que te estás despertando, mi pequeño Naruto-chan. Lamentamos no haber podido hablar más contigo, especialmente porque finalmente hemos podido conocerte cara a cara después de tanto tiempo. Nos volverás a ver, Naruto. Hasta entonces, trata de que no te maten. La voz masculina se rió entre dientes. El hombre y la mujer descansaron sus dedos índices sobre la frente de Naruto antes de empujarlo hacia atrás. ¿Qué? No, no, no puedes dejarme. No otra vez, no después de todo este tiempo, Tousan, Ka-chan. Gritó Naruto mientras trataba de comunicarse con sus padres, pero de repente se encontró cayendo cuando el área detrás de él lucía una telaraña de grietas. El sonido del cristal rompiéndose se encontró con los oídos de Naruto cuando la luz se desvaneció y de repente quedó encerrado en la oscuridad. Ubicación desconocida, bosque fuera de la ciudad de Fresia, año X-784. Los ojos del rubio asesino de dragones se abrieron de golpe cuando se levantó. Jadeó fuertemente mientras miraba alrededor del área y notó que estaba en un área ligeramente boscosa debajo de un árbol. Vio que sus brazos temblaban por las emociones traumáticas que sintió cuando volvió a ver a sus padres después de tantos años. ¿Fue eso un sueño? Se preguntó mientras estaba confundido acerca de lo que había despertado. ¿Estaba soñando o era posible que de alguna manera hablara con sus padres fallecidos? Se miró a sí mismo y notó que su ropa ya no estaba en su cuerpo, bueno, todavía tenía sus pantalones y botas, pero estaban rotos y dañados irreparablemente. Luego notó que toda la parte superior del cuerpo, desde debajo del cuello hasta la cintura, estaba envuelta en vendas. Notó las manchas rojas que mostraban que había sangrado. HMM, no recuerdo la última vez que alguien me hizo sangrar desde Zabuza Sensei Yaku-san. Reflexionó Naruto. El hijo de agnología notó que su collar se había ido. Sus ojos azules se abrieron ante eso antes de escuchar una voz. Oh bien, estás despierto. Naruto se dio la vuelta, rápidamente se puso de pie y formó una cuchilla de viento alrededor de sus brazos y los apuntó directamente a la garganta de su oponente. Los ojos de Fu se abrieron de miedo antes de sonreír y comerse las aspas del viento, convirtiendo sus pulmones en los de su padre. Minato-kun, es bueno ver que estás despierto y, obviamente estás completamente curado si puedes reaccionar así. Estuviste bastante golpeado después de esa pelea con esos tipos. La rubia permaneció en silencio antes de caminar hacia Fu y de repente sintió que su flujo de aire estaba restringido. La rubia la levantó en el aire y Fu agarró su mano, tratando de sacar su mano de su laringe. ¿Dónde está? Él gruñó, con los ojos entornados. Fu tragó el poco aire que pudo y lanzó una pequeña ráfaga de viento. Naruto gruñó ante el débil ataque, ya que simplemente le hizo retroceder el pelo. ¿Dónde está? Su apretón cada vez más fuerte. ¿De qué estás hablando? Ella jadeó. El collar. El collar, ¿dónde está? La cara de Fu comenzó a ponerse ligeramente azul cuando comenzó a quedarse sin oxígeno. Fu levantó lentamente el brazo y señaló cerca del árbol donde Naruto había estado duermiendo anteriormente. Oh allá, N ahora puedes por favor, dejar de, ahogarme. El rubio se volvió y vio que su compañero asesino de dragones señalaba un nuevo conjunto de ropa, cuidadosamente doblado y su collar colocado sobre la pila. Naruto arrojó a Fu a un lado como una muñeca de trapo y la hizo rodar por el suelo mientras caminaba hacia la pila de ropa. Se inclinó sobre una rodilla, tomó el collar y lo inspeccionó. Suspiró aliviado al ver que no había daños en la pieza de joyería. Se lo pasó por la cabeza y lo vio colgar por un momento mientras descansaba contra su pecho vendado. Bueno, Fu tosió cuando recuperó el aliento y perdió el tinte azul en su piel, es esa la forma en que agradeces a las personas que acaban de salvarte. Bastardo desagradecido. Naruto se volvió hacia el asesino de dragones del viento y ya sintió. Gracias. El hijo de agnología susurró mientras tocaba el collar. Los ojos de Fu se abrieron cuando escuchó al rubio pronunciar esas palabras. Entonces notó la mirada en sus ojos cuando miró el collar. Al principio no vio nada, pero había un destello de aprecio en esos orbes celestes del asesino de dragones del apocalipsis. ¿Qué significa ese collar para ti, Minato-kun? ¿Te lo dio una novia? Preguntó la hija de Kitlonus, un leve sonrojo en su rostro debido a una pregunta personal. Naruto se giró hacia la chica de cabello verde y mantuvo una cara estoica antes de responder. Esto, me lo dieron cuando hice mi primer nakama. Como dragón, atesoro a los que tengo cerca, así como las cosas que me dan. Este collar fue un regalo durante uno de los días que celebraron nacimiento. ¿No puedes simplemente decir cumpleaños? Fu inexpresivo. Naruto permaneció en silencio antes de mirar sus vendajes y comenzó a quitarlos. Los ojos de Fu se abrieron. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? La hija de Kitlonus gritó. Naruto levantó una ceja confundido. Me estoy deshaciendo de estos vendajes inútiles. Poseo un factor de curación y, por lo tanto, sane rápidamente. Me cambiaré por la ropa que me has dado. Él respondió mientras arrancaba las vendas. Fu se sonrojó al notar los músculos tonificados de Naruto. Su piel era de un color ligeramente bronceado y sus músculos eran delgados y fuertes. Eran similares a los del mago rubio que usaba fuego negro con el que estaba luchando, pero mucho más tonificado y de aspecto suave. También tenía pectorales y abdominales definidos. HMM, un paquete de 8. No está mal pensó Fu mientras ella continuaba viéndolo desnudarse. Sin embargo, cuando estaba a punto de quitarse los pantalones, se detuvo y la miró con una mirada en blanco. ¿Qué? Privacidad, Windragon. Sé muy bien que no quieres que te vigile mientras te cambias de ropa, por supuesto que preferiría disfrutar de la vista. La rubia causó una sonrisa en su rostro cuando Fu fue enviada a un lío de palabras ininteligibles mientras intentaba regresar, pero no lo hizo antes de darse la vuelta y permitir que Naruto cambiara sin que sus ojos naranjas trataran de memorizar cada detalle. De su apariencia física. Por cierto, dragón de viento. Naruto habló mientras se quitaba las botas y los pantalones. HMMM. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Fu pensó por unos segundos antes de responder. Dos días, cinco horas, cincuenta y cinco minutos y, cuarenta segundos. Ella respondió. El asesino de dragones de ojos azules estaba bastante impresionado con la precisión de su respuesta. Él asintió. Ya veo, ¿dónde está Kulama? Él y Chomei fueron a volar un poco para estirar las alas. Dijeron que no se habían visto en años, lo cual es bastante increíble en mi mente ya que son hermanos. De todos modos, dijeron cómo querían atraparlos. Arriba. Naruto asintió antes de que Fu hablara una vez más. ¿Realmente te preocupas por Kulama, verdad, Minato-kun? Preguntó Fu mientras miraba al cielo. La rubia no respondió y un silencio misterioso llenó el aire. Soy decente. Informó a la chica de pelo de menta. El asesino de dragones de ojos anaranjados se dio la vuelta y dejó escapar un silbido de lobo al ver su nueva apariencia. El nuevo atuendo de Naruto consistía en una camiseta negra de manga larga, algo que ella pensó que era una marca registrada, por eso la compró. La camisa estaba estampada con una espiral dorada en el frente y tenía espirales doradas más pequeñas en cada hombro. Los pantalones eran un par de pantalones cargo verde oscuro que lucían muchos bolsillos y permitió que no los metieran en el par de botas negras nuevas que tenía. Tengo que decir, te ves muy caliente. Fu declaró abiertamente. Naruto se miró a sí mismo antes de tocar su pie en el pensamiento. ¿Algo mal? Preguntó el asesino de dragones de viento. Naruto no respondió mientras hacía varios movimientos con las manos. Realizó Seal Magic. Estoraje Pocket, la versión más avanzada de un sello de almacenamiento en el que literalmente se abre un bolsillo vacío en el espacio en lugar de requerir el uso de papel para dibujar el sello y luego bombear magia al papel para abrir la dimensión del bolsillo. Lo usó para almacenar todos sus suministros de sellado, su bolsa de dinero, la poca comida y agua que había dejado para él y Kurama, así como... Naruto sacó su capa negra, estampada con patrones azul oscuro similares a los de las escamas de agnología. Se puso la capa y asintió con satisfacción. Es un compañero excepcional, pero no es uno al que necesariamente me importe, ya que sé que la bola de piel puede cuidarse sola. ¿Por qué sigue conmigo? Es una pregunta que sigue sin respuesta. Oh. Fue la única respuesta que la chica de cabello verde pudo dar. Nunca en su vida habría pensado que Minato actuaría así. ¿Por qué me estás diciendo esto? Ella preguntó. Me preguntaste antes si me preocupaba por Kurama. Esa es mi respuesta. Naruto respondió a su compañero asesino de dragones. Los ojos anaranjados de Fulo miraron por un momento antes de que ella se riera. ¿Mi respuesta te divierte, dragón del viento? Pregunto. La chica de cabello verde se rió un poco más. Honestamente, no es su respuesta, sino el hecho de que usted, de todas las personas, realmente lo dijo. Naruto levantó una ceja ante eso. Elabora ya que no entiendo tu explicación. Bueno, es solo que eres tan frío y distante con todo el mundo, por lo que pude ver en nuestra primera reunión. Sin embargo, por el hecho de que fuiste criado por un dragón y dado por cómo actúas con Kurama, tu declaración es cierta. El Wind Dragon Slayer respondió. El rubio lo miró con expresión confundida, el viento soplaba en su aire antes de cambiar de dirección mientras fu se lo comía. Pero fue todo lo que pudo responder. Entonces Minato-kun. Naruto miró a la niña mientras se sentaba en la hierba debajo del árbol, dando la bienvenida a la sombra debajo de sus ramas. ¿HMM? ¿Por qué me llamas Dragón del Viento? Te dije, mi nombre es Fu. Es una forma de respeto a los que reciben el título de Dragon Slayer. Los llamo por sus títulos. Llamo al hijo de Igneel, Fyredragón, la hija de Grandine, la etiqueto como Ski-Dragón. Por lo tanto, ser la hija del Wind Dragon, Kiklonus, eres, por lo tanto, Wind Dragon. ¿Entonces es cuestión de respeto? Sí, pero eso es solo con respecto a los dragones mismos, así como al hecho de que todos ustedes son Dragon Slayers como yo. Sin embargo, el hecho de que sean Dragon Slayers no implica que los respete, al menos no del todo. Luché el asesino de dragones de fuego hace un tiempo, es un asesino de dragones bastante interesante, pero aún débil. Su potencial es enorme, pero eso no compensa el hecho de que es, con mucho, el más débil de nuestra especie. Tu dragón debe haber sido un maestro increíble. Por cierto, sobre ese tema, ¿quién era tu dragón, Minato-kun? Naruto permaneció en silencio mientras la imagen de agnología llenaba su mente. Te vi cuando peleabas con Kurama, usaste energía mágica pura y no se aplicó ninguna afinidad elemental cuando la usaste. Era solo, poder mágico puro y puro. Mi padre dragón, Mitou-san, es un dragón como ningún otro. El dragón más fuerte y el más orgulloso. Él me enseñó todo lo que sabía, además de mi magia del viento porque me lo enseñé a mí mismo. Fu permaneció en silencio mientras Naruto continuaba su cuento. Mi Tou-san fue muy estricto, entrenándome en el suelo, haciéndome practicar mi magia cuando aprendí a activarlo hasta que no pude sentir mis músculos cuando terminó. Fui empujado al borde cada vez y como resultado, me convertí en lo que soy. ¿Una persona que menosprecia la raza humana y la ve como una especie más débil? La rubia asintió ante eso. Todavía no me has respondido, Minato-kun. ¿Quién es, oh bueno, era tu dragón? ¿Cómo conociste a tu Tou-san? ¿Cuál es el elemento de tu dragón? ¿Realmente deseas saber el nombre de mi padre draconiano? ¿Quieres saber mi historia? Fu asintió rápidamente. Sí, Minato-kun, lo hago. Realmente lo hago. El rubio cerró los ojos mientras se sentaba en la hierba, sentado a pocos metros de Fu. Bueno, ojo por ojo, dragón del viento. Primero me cuentas tu historia antes de que te cuente la mía, después de todo, es una cortesía común presentarse antes de que el encuestado responda. Dijo Naruto. Fu asintió, pero luego se detuvo cuando estaba a punto de hablar. ¿Cómo puedo estar seguro de que me contarás tu historia una vez que te cuente la mía? Ella preguntó. Naruto no respondió causando que la niña suspirara a su compañero de dragones. No puedes. Fue con lo que respondió. La expresión facial de Fu se convirtió en una de sentimientos encontrados. Estaba confundida por la respuesta del rubio, estaba enojada porque él era muy terco y también estaba un poco divertida por su honestidad. La cazadora de dragones de viento sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro antes de mirarlo. Sus ojos anaranjados miraban fijamente los de él. Eres una persona interesante, Minato-kun, pero no creo que te cuente mi historia. Naruto asintió con la cabeza. Muy bien. En realidad, podría descuidar cómo creciste con Kiklonus. Fue simplemente tu propia decisión intentar contarme tus escapadas sin sentido con Kiklonus. Los ojos de Fu se crisparon al escuchar las palabras de la rubia. ¿Sin sentido? ¿Llamas a los tiempos con mi papá, sin significado? Ella rugió. El viento se levantó a su alrededor solo para ser arrojado a un lado cuando Naruto dobló el viento a voluntad y permitió que se pusiera del lado de sí mismo. Sí, lo hago. Me preocupo solo por mí y por aquellos a quienes respeto. No eres ninguna de esas cosas. Es cierto, me has ayudado a recuperar mi salud, y por eso estoy agradecido, pero el mero conocimiento medicinal no ganarme mi respeto, además me habría recuperado a tiempo incluso si me hubieras dejado solo. Pequeño bastardo. Fubru no. Dijiste que tal vez sepas dónde está Papá Kiklonus. Soy un asesino de dragones, igual que tú. ¿Por qué no puedes sentir empatía conmigo? Estoy seguro de que extrañas a tu dragón. Naruto resoplo ante eso. Por favor, dragón del viento. No podría importarme menos esa serpiente de jardín gigante. Ese bastardo mató a mis padres y terminó enseñándome las formas de vida. Sin embargo, aunque nuestra relación se basó simplemente en el respeto mutuo, Kurama parece creer que Towsan y yo nos preocupamos el uno por el otro. Tales emociones innecesarias. En cuanto a por qué no tengo empatía hacia ti, es porque, a diferencia de ti, sé las razones por las que los dragones se fueron. Mi Towsan no está obligado por el código o la ley que los dragones obedecieron para dejarnos así que no me concentro en encontrar a mi padre, sino en simplemente volverme más fuerte. Prometí matar al que se atrevió a deshonrar a mi Towsan, y lo haré. Los ojos de Naruto se pusieron blancos cuando su ira se disparó momentáneamente. Fu permaneció en silencio mientras Naruto soltaba una pequeña cantidad de su ira hacia el rey dragón. Eres un hipócrita, Minato-kun. Fu se río. Naruto entrecerró los ojos ante la forma de risa de Fu antes de aparecer en su rostro mientras se movía en un borrón de velocidad. La magia negra y azul cubrió sus brazos y tomó la imagen de garras. Sostuvo las garras contra la garganta de la chica de pelo verde y brunó. ¿Te importaría repetir eso, dragón de viento? Fu se río un poco más antes de hablar. Dices que no te importa tu dragón y, sin embargo, aquí estás, diciéndome que matarás al que se atrevió a deshonrar a tu Towsan. Me parece que te importa tu dragón. Las garras de Naruto se retorcieron cuando estaba a punto de cortar la garganta de la chica, pero luego se detuvo. HMMM, ¿te importa agnología? Una suposición poco probable. Respeto sí. ¿Cuidar de él? Por favor, esa serpiente de jardín gigante no ha hecho más que atormentarme durante más de 85 años. Naruto bajó sus garras y el apocalipse Dragon Slayer se pasó los dedos por el pelo. Eres molesto, Windragón, como tu primo. ¿El dragón del cielo? ¿La conociste? Naruto asintió con la cabeza. No solo la conocí, le enseñé. Le enseñé cómo vivir y cómo pelear. Fu levantó una ceja sorprendido. Interesante. Nunca habría pensado que tú, entre todas las personas, asumirías una protección. Fuse río entre dientes. Los dos Dragon Slayers permanecieron en silencio por unos momentos antes de que el Windragón Slayer hablara una vez más. ¿Por qué no me cuentas sobre tu dragón? La rubia suspiró ante la persistencia de la chica de cabello verde. ¿Eres persistente, verdad? Papá Ciclón dijo que era uno de mis rasgos más notables. Ella sonrió. Naruto se levantó y miró a la niña sentada. ¿Deseas conocer mi historia? Entonces nos comprometeremos. ¿Qué tienes en mente? Preguntó con un ligero sonrojo en su rostro mientras su mente se desviaba a imágenes obscenas entre ella y el asesino de dragones Apoclypse. Puedes contarme tu historia de cómo conociste a Ciclonus, no importa cuán desinteresado pueda estar en él, pero también, Naruto sonrió ampliamente mientras decía sus siguientes palabras, tú y Chomei se convertirán en mis subordinados y seguirán a mis instrucciones y sólo mío. Los ojos de Fu se abrieron antes de que su cara se pusiera roja de furia. ¿Qué? ¿No puede ser serio? Naruto miró a los ojos anaranjados de Fu y sus ojos azules parecieron mirar su alma. ¿En qué sentido no sería en serio, Windragón? Me parece un comercio muy justo. Mi experiencia no es de conocimiento común y es algo que nadie, ni humano ni asesino de dragones sabe, y con usted poder controlar los vientos para un grado igual, si no mayor, que yo, debido a tus habilidades, serías una ventaja para mí. ¿Qué demonios? No estoy jurando mi lealtad hacia ti. Mis lealtades me mienten a mí y a Chomei y además es una negociación muy injusta. Muy bien, negociaré contigo. Tengo numerosas cantidades de metales preciosos y piedras en mi poder. ¿Cuánto tomarás? No vendré a venderme y Chomei a usted. Lástima. Naruto frunció el ceño antes de encogerse de hombros. Muy bien. Al menos tienes suficiente orgullo dentro de ti mismo para tomar la decisión de no servir debajo de mí. ¿Qué clonus te enseñó bien? Naruto se giró y se alejó. Los ojos anaranjados de Fu se posaron en su retirada antes de que ella recordara un comentario que él había mencionado antes. Miró al suelo con emociones encontradas antes de tomar su decisión. Minato-kun. Naruto se volvió ante la mención de su nombre falso. Fu tragó saliva antes de hablar. Te prometo mi lealtad, sin embargo, debes dejar a Chomei fuera del trato y debes decirme lo que sabes, me dirás a dónde fue Papak y Clonus. El hijo del dragón negro dio una sonrisa maníaca. Excelente. Ya tengo cuatro miembros dentro de mi ejército, Kurama, Ski-Dragón, Agnología y ahora Windragón se agregarán a mis filas. Su ex-teed se unirá a mí pronto, pero tomaré lo que pueda. El rubio asintió. Muy bien. Chomei permanecerá fuera del trato y te contaré sobre el paradero de tu dragón, así como mis antecedentes. A cambio, ahora eres mi subordinado y escucharé tu historia en Clonus. Naruto se sentó en una posición con las piernas cruzadas. Vas primero. Fu dijo con una leve mirada, copiando las acciones de su maestro. Si no lo haces, te cortaré en pedazos. El viento se levantó y se formó un pequeño corte en la mejilla de Naruto como una forma de revelar que Funo estaba bromeando con respecto a su amenaza. Naruto se rió entre dientes cuando sintió que el sello de su estómago realizaba su función y el corte se curó en cuestión de segundos, eliminando toda evidencia de que incluso estaba allí. Aunque hables con una amenaza que no puede llevarse a cabo, te haré bromas y hablaré primero. Entonces con eso, Naruto contó su historia, por supuesto que habló con muy pocos detalles, simplemente dando un resumen de la historia de su vida. Habló de que sus padres habían caído en las garras de agnología, su padre dragón. Una información que conmocionó a Fu hasta el fondo, pero respondió muchas preguntas sobre la personalidad, la fuerza y la visión de la rubia sobre la raza humana. Él siguió con cómo el dragón le enseñó y habló de la reunión de su antiguo Nakama en Clover Town. Le contó sobre su reunión con Kurama y cómo él y el X-Ted habían comenzado su asociación. Luego le contó a Lwin Dragonslayer cómo agnología le dijo que tenía que irse durante el año X-777 el 7 de julio antes de que él también se fuera a viajar por el mundo y que había conocido a Wendy en el camino, enseñándole cómo convertirse en una mejor asesina de dragones y para superar su debilidad. Después de eso, viajé a través de Artland. Encontré un maestro para entrenarme en el juego de espadas y una vez que perfeccioné mi habilidad con la espada, comencé a buscar oponentes dignos con los que poner a prueba mis habilidades con, hasta ahora, muy pocos refugios de batalla demostrado ser bastante fructífero en ese aspecto, y aquí estoy. Wow, así que eres el apocalipse Dragonslayer. Ahora puedo ver por qué querrías mantener esa discreta clave ya que la gente sin duda te temería o incluso trataría de asesinarte. Naruto se tocó la barbilla. Tal vez debería revelar mi estado de Dragonslayer más a menudo porque apunto a ese resultado cada vez que me encuentro con mis oponentes. Naruto le dijo a su subordinado. Fusudaba a su compañero asesino de dragones. Paka. Pensó antes de sacar su última información prometida. Ahora dime, ¿sabes dónde está Papakitlonus? Naruto asintió con la cabeza. Lo hago y como se indica en el trato, te diré a dónde fue tu padre cuando te dejó. Fu se inclinó para escuchar lo que el asesino de dragones del apocalipsis tenía que decirle. Como te había dicho antes en mi historia, estoy obligado por un juramento del dragón, así que no puedo decirte la totalidad de lo que deseas escuchar. No me importa. No importa cuánta información obtenga, necesito saber qué le pasó a mi papá. Fu dijo con un tono serio, pero hubo una parte en su oración donde su voz se quebró debido a la emoción que estaba sintiendo actualmente. Kiklonus se fue el 7 de julio, x777 para participar en algo conocido solo por los dragones. Este evento tiene lugar en la tierra natal de los dragones y allí es donde desapareció tu padre. ¿Sabes dónde está? ¿Esta patria? No, ya que Mitou-chan nunca reveló esa información por alguna razón. Sospecho que solo me lo dirá cuando nos veamos de nuevo para ir allí, pero incluso si supiera que no puedo decírtelo, eso no era parte de nuestro trato. Simplemente estuve de acuerdo en decirte a dónde fue tu padre, ahora para tu parte del trato. Tu historia sobre Kiklonus, creo. Fu enjugó las lágrimas que cubrían sus ojos y Naruto puso los ojos en blanco. Ustedes los humanos son tan emocionales. Su dragón los dejó, supérenlo. Gruñó Naruto. Fu sacudió la cabeza antes de sollozar un poco. Lo siento, es solo que, sonrió Fu, después de todo este tiempo, finalmente descubrí lo que le sucedió a Kiklonus y sé que no solo me abandonó. Durante 7 años, pensé que simplemente me había dejado porque ya no me quería o que mi entrenamiento había terminado o algo por el estilo. Pero ahora que sé la verdad, no importa cuán vaga sea la información, así que, gracias, Minato-kun. Naruto asintió antes de que Fu lograra recuperar la compostura. Ahora bien, ¿cómo conociste a Kiklonus? Acaba de una vez, Windragon. Naruto agitó su mano de manera perezosa. Fu sonrió cuando sus recuerdos con su padre sustituto regresaron rápidamente. Sí. Bueno, creo que ni siquiera tenía dos meses cuando todo comenzó. Al menos eso es lo que dijo Papa Kiklonus. Escena retrospectiva. Crocus, 5 de septiembre del año x763. La ciudad de Crocus es la capital del reino de Fiore y se dice que es la ubicación de la residencia del rey. Debido a que es la capital, Crocus es el área más grande y poblada de todo Fiore y es donde vivían muchas personas ricas. Las familias de la ciudad de Crocus estaban entre los mejores hombres y mujeres de negocios del reino. También se dijo que Crocus era el hogar de la rama principal del consejo mágico, así como el hogar de muchos magos poderosos. Actualmente había una brisa bastante fuerte que soplaba por la ciudad, pero no había nada de qué preocuparse ya que los fuertes vientos eran comunes en un lugar como Crocus. Sin embargo, mientras había alegría y risa en las calles de esta magnífica ciudad, una situación diferente estaba ocurriendo en el Hospital General Crocus. Empujar. Dijo el doctor con un tono contundente. Graaa. Estoy jodiendo intentándolo. La mujer gritó de dolor al sentir sus hormonas y el hecho de que el caneo de su hijo estaba siendo forzado a atravesar sus paredes uterinas. La mujer tenía el pelo verde pálido y ojos marrones que parecían charcos de chocolate, por supuesto, ese efecto se arruinó debido al hecho de que estaban cerrados por el dolor que sentía. Su cuerpo era bastante curvilíneo y tenía senos que bordeaban las copas C y D. Actualmente, vestía una bata de hospital, con las piernas abiertas mientras todavía obligaba a su bebé a atravesar la vagina. Este era Masiro Kuna. Las enfermeras en la habitación solo pudieron hacer una mueca al escuchar a la mujer gritar de dolor una vez más. Un, Masiro, querido, sé que es un mal momento, pero, ¿podrías dejar de aplastarme la mano? El hombre a su lado estaba haciendo una mueca de dolor cuando sintió los huesos en su mano derecha reduciéndose lentamente a polvo por el agarre sobrehumano de su esposa. El hombre tenía el pelo carmesí con algunas rayas negras a lo largo del área del cuero cabelludo. Sus ojos eran de un naranja intenso y parecían carecer de pupilas. Tenía una perilla en la cara y vestía un traje negro. Era un hombre bastante guapo, pero la expresión nerviosa en su rostro debido a la mirada demoníaca de su esposa lo hacía parecer tan infantil que parecía alejarse de la mujer. Este era Irokuna. Mierda me hiciste esto. Si fuera para usted, no estaría follando sentir esto. Rotaré tu escroto y le rompiré a estos testículos tuyos cuando esté a la mierda terminado. Masiro gruñó, una aura demoníaca rodeando su cuerpo. Vamos Masiro-san, enfoque. Ahora empuje, puedo ver la cabeza. Masiro jadeó para recuperar el aliento antes de contraer sus paredes uterinas y soltó otro grito de esfuerzo. Muy bien, Masiro-san, la cabeza está saliendo. El doctor le informó. Jaja, ya casi está aquí, ya casi está aquí, Masime. Iro se rió entre dientes mientras limpiaba las lágrimas de alegría que estaban a punto de salir con su mano no destrozada. Masiro jadeó, con la cara roja por el torrente sanguíneo. Uno más empujero. El doctor exclamó. Gra-a-a-a-a. Masiro dejó que las lágrimas de dolor brotaran de sus ojos mientras daba un empujón final y muy fuerte. Los gritos que llenaron el aire ese día. El grito del dolor de Masiro, el grito de la mano de Iro finalmente se rompió por la fuerza del apretón de su esposa, y el grito del bebé recién nacido cuando la trajeron al mundo. El médico cortó el cordón umbilical antes de limpiar la sangre del cuerpo del bebé. Insertar música. Fire itail Kizuna. Masirime, lo hiciste. Iro le sonrió a su esposa, pero hizo una mueca una vez más cuando sintió su mano rota moverse. Sí, supongo que sí. Masiro sonrió ampliamente al ver a los médicos limpiar a su hija. El doctor luego le entregó el niño a la mujer de cabello verde. El bebé estaba envuelto en una manta rosa y tenía una cabeza llena de cabello verde sobre su cabeza. La bebé gorgoteó ligeramente cuando abrió los ojos, revelando los profundos iris de color naranja. Jerje, ella tiene tus ojos. Masiro miró a su esposo. Iro besó a la mujer que amaba en los labios antes de besar a su hija en la frente. El médico dejó que los dos padres miraran a su hijo por unos momentos y solo pudo sonreír ante la felicidad que era evidente en sus ojos. Un, no quiero ser grosero, Kunasan, pero necesitaremos saber si has elegido un nombre para tu hijo para que podamos hacer un certificado de nacimiento. Sin embargo, no es necesario ser inmediato. El doctor informó a los dos padres. Iro y Masiro miraron al bebé antes de mirarse, haciendo sonrisas en sus caras. Nami. Decían simultáneamente. Salud. El doctor respondió pensando que habían estornudado. Los dos sudaron al doctor cuando el doctor parpadeó confundido. No, ese es su nombre. Nami. Ellos dijeron. El doctor asintió antes de ir a un escritorio y firmó el nombre de Nami en el certificado que estaba sobre el escritorio. Puso la información de la niña, como los nombres de sus padres, sus ocupaciones, su fecha de nacimiento y el número de pin del certificado. Una vez hecho eso, el médico colocó el certificado en un sobre marrón y se lo entregó a los padres. Aquí tienes. Tu hija, Nami Kuna, ahora es una ciudadana legítima de Fiore. El doctor informó a los felices padres cuando el padre quitó el sobre y lo vacunó, murmurando May precioso de vez en cuando. El doctor sudoró ante eso antes de alejarse. Hemos llegado, Kunasama. El conductor habló mientras estacionaba el carruaje de caballos. Hiro y Masiro sonrieron a la niña en los brazos de Masiro antes de salir del carruaje de caballos. Había pasado aproximadamente una semana desde el nacimiento de la niña y la razón por la que los dos le habían presentado a Fu a su nuevo hogar era porque Masiro tuvo que recuperarse de sus dolores de parto y Hiro tuvo que terminar los toques de último minuto en la habitación del bebé. Aquí estamos, Nami-chan, tu nuevo hogar. Hiro sonrió cuando él y Masiro salieron del carruaje. Antes la familia era una magnífica mansión de diseño inglés antiguo. Si bien la mansión y los terrenos en sí no eran tan grandes como algunas familias ricas como la de Leartphilia Concern, todavía era una impresionante pieza de arquitectura. El edificio estaba compuesto de ladrillo rojo, algunos de los ladrillos tenían un tono más claro o más oscuro que el rojo ladrillo y, por lo tanto, se destacaban. Había cuatro torres cilíndricas, cada una colocada en una esquina de la mansión. La mansión parecía estar compuesta por un edificio principal con un ala este más pequeña y un ala oeste a cada lado. Su techo estaba hecho de tejas negras. Alrededor de la mansión había cerca de cien acres de espacio abierto con sólo unas pocas casas pequeñas aquí y allá que actuaban como cobertizos para herramientas o como alojamiento para algunas de las sirvientas y barra o guardias. Hiro-sama. Los miembros del personal se inclinaron cuando los padres recién formados entraron a la espaciosa casa. Yo. Hiro saludó con la mano a los miembros del personal antes de decirle a algunas de las criadas que ayudaran a acompañar a Masiro a la habitación del bebé. Por supuesto, Hiro-sama. ¿Cuál es el nombre del bebé, si no te importa que te pregunte? La criada principal, Runo, preguntó. Runo era una persona relativamente mayor, de unos 50 años. Tenía el pelo azul cielo con ojos color chocolate y llevaba un vestido largo y verde con un delantal blanco sobre él. Llevaba un sombrero blanco en el pelo. Su nombre es Nami. Masiro respondió. Un nombre apropiado, Masiro-sama. Runo se inclinó con una sonrisa de abuela en su rostro antes de tomar otras tres doncellas para ayudar a preparar la habitación del bebé para su nuevo ocupante. Hiro sonrió mientras veía a su esposa alejarse antes de que su mayordomo se acercara a él. Hiro-sama, tu reloj de las 12 en punto ha llegado. Hiro miró el reloj cercano y vio que eran las 12 del mediodía, así que obedeció y fue a su estudio para encontrarse con esta persona. Hiro entró en el estudio y vio a un hombre fornido bastante bajo con cabello negro en forma de cuenco cortado. Llevaba un traje de negocios verde oscuro y fumaba un cigarro. El hombre sonrió diabólicamente mientras giraba la cabeza. Insertar música. Firetile Dark Guild. Kunasan, qué gusto verte. Confío en que tu esposa esté bien. Un destello de travesura brilló en los ojos negros y brillantes del hombre. Hiro miró al hombre con disgusto bien escondido mientras estaba sentado detrás de su escritorio en su cómoda silla de cuero negro. Deja la mierda, Devon. ¿Por qué demonios estás aquí? El señor Devon le sonrió al pelirrojo que tenía delante. Tus deudas con la familia Devon Teft están acumulando a Kunasan. Si no nos das el dinero dentro de un mes, habrá consecuencias. El señor Devon habló. ¿Qué? Pero eso no es suficiente tiempo. Él exclamó. El señor Devon se encogió de hombros. No es mi problema. Ahora tendrás el dinero listo para entonces o no. Estás pisando hielo delgado, Kunasan y tus deudas continúan aumentando. Hiro se pasó las manos por el pelo. He pagado al menos las tres cuartas partes de mi deuda, no hay acumulación. Si estás tratando de mentirme, entonces vete. El señor Devon frunció el ceño al hombre más joven. Kunasan, datis alie. Yo hubo borrado larges sumes of money from us and file to pay back the entirety of it. Yo hubo barell y manajé to return half of the money you owe us. Yo hubo usé that some to pay the hospital, some for the creation of your newborns room, anoté set of money to pay the bills for this estate and with your toy company al most on the brink of land club, que dueto de inability to keep up with the supply and demand of your customers, yo re going to go in a downward spiral, my friend. Mr. Devon told the man a setto o cannot tear drag from his cigar. No, he will say this one more time, give me my money by the end of next month, or you and your family will suffer the consequences. Hiro rose up from his child with a snarl on his face. You told my hero and Nami, and he will end you. He don't care how he do it, if he have to use whatever piece of my fortune he have left, he will find a way to end you, Devon. No, he the fuck out of my house. Mr. Devon chukled at masamune be foretakinan otter pull from his cigar. Puedes intentarlo, Kunasan, pero fallarás a diferencia de ti, tengo amigos en lugares altos. Recuerda, tienes hasta el final de la semana. El señor Devon se levantó de la silla y salió del estudio. Hiro suspiró frustrado antes de recostarse en su silla y pellizcarse el puente de la nariz. Las cosas no se veían bien. Sin embargo, mientras el hombre estaba ocupado reflexionando sobre lo que estaba a punto de hacer, ni él ni Devon habían notado que durante toda la conversación, la puerta se había abierto ligeramente para que cierta sirvienta de cabello azul escuchara la conversación. Un mes después, Kunastate. Quiero esos caballos mecedores listos para el envío. Bueno, entonces, envía esas bolas hinchables allí al almacenamiento si están desinfladas y por qué demonios estas no son esas muñecas wee 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 que no están en caja. Te dije que lo hicieras todo. Que hace una semana. Hiro jadeó, con la cara roja de ira mientras conversaba con su jefe de exportación usando el audio lágrima. Hiro colgó y levantó la vista cuando Masiro entró con su hija de un mes en sus brazos. Algo anda mal, Hiro Kun. Masiro frunció el ceño. Nami gorgoteó alegremente, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Esos idiotas de la compañía aún no han preparado nuestros envíos, así que vamos a estar retrasados si no se salen de su... Masiro miró a su marido, silenciando a él cuando estaba a punto de decir un mala palabra delante de su hija de pelo verde. Bueno, puedo ver que estás un poco estresado. Ven a almorzar, Nami-chan tiene hambre, no es así. Masiro arrulló. Nami se rió emocionada e Hiro se inclinó y besó la frente de su hija. Claro, vamos, Nami-chan. Hora de comer. Hiro gritó, levantando su puño en el aire. Fogó oro. Nami gritó emocionada mientras copiaba las acciones de su padre, mientras él la tomaba de los brazos de Masiro y se apresuraba hacia el comedor. Masiro sacudió la cabeza, sonriendo. Lo juro, ese hombre es como un niño por dentro. Después de almorzar con su familia, Hiro estaba a punto de regresar al trabajo cuando Runo se le acercó. Hiro-sama, ese hombre de Bon está aquí para verte de nuevo. Dijo Runo con el ceño fruncido. Hiro se rió de la expresión de la mujer mayor antes de adoptar una expresión seria. Dile que no estoy en casa. Ahora, ¿por qué dirías eso, Kunasan? Hiro y Runo se volvieron bruscamente para ver al hombre bajo, puro y todo, parado detrás de Runo. ¿Qué, cómo entraste? Exclamó Runo. La puerta estaba abierta, así que pensé en dejarme entrar, ahora, Kunasan, hablamos. Hiro llevó al hombre más bajo al estudio antes de meterse debajo del escritorio y sacar un maletín negro. Aquí está tu dinero, bastardo. Ahora vete. El grunó. El señor de Bono abrió el maletín y vio la gran cantidad de joyas en el caso. El hombre fornido sonrió ampliamente, pero se detuvo. El señor de Bono lisqueó el caso y su rostro se torció en ira. Kunas, te estás perdiendo un total de 2 millones de joyas. Los ojos de Hiro se abrieron en estado de shock. ¿Cómo, cómo puede hacer eso? Solo tiene 3 millones en este caso, le debe a la familia de Bon Teff 5 millones. Le dije que si no pagaba el dinero en este momento, habría consecuencias. El señor de Bono grunó. Los ojos anaranjados de Hiro se abrieron de miedo. No, por favor. Solo dame un poco más de tiempo. Al final de esta semana tendré tus 2 millones, estamos a punto de enviar otro envío de productos a Freesia y Magnolia. Obtendrás tu dinero, por favor. El señor de Bono sacudió la cabeza. Te dije, Kuna, que te conseguiría si no pagarás la totalidad de tus préstamos. Como no lo has hecho, será mejor que tengas cuidado. De Bono sonrió malvadamente antes de abandonar la finca Kuna. Hiro había seguido sentado en su silla de estudio antes de salir del estudio y presionar un botón y el lágrima de comunicación se activó revelando la imagen del protector de la cabeza. Seguridad, quiero que tripliques tus esfuerzos y la cantidad de personas en la finca. Ha habido una amenaza contra mí y mi familia. Como desees, Kuna-sama. Te protegeremos a ti y a tu familia con todo lo que tenemos. El jefe de guardia dijo al otro lado de la comunicación antes de saludar. Hiro asintió antes de quitar el dedo del botón. Durante una semana, Hiro estaba nervioso. Sus guardias no habían reportado intrusos durante la semana pasada, pero continuaron su trabajo. Sin embargo, una noche mientras Hiro y Masiro estaban durmiendo, una figura oscura corrió por el gran jardín de la finca, dejando inconsciente a los guardias con el tejido lleno de cloroformo que se colocaba contra sus caras. Una vez que todos los guardias quedaron inconscientes, la sombra se detuvo en las paredes de la mansión Kuna. Magia de fuego. Fuego pegajoso. Un sello mágico púrpura se formó en las manos de la figura y llamas púrpuras se formaron en sus manos. Las llamas púrpuras se extendieron desde las manos de la figura y se enganchó en el alféizar de la ventana antes de que la figura fuera levantada. Se levantó y abrió la ventana antes de entrar. Objetivo encontrado. La figura sacó el pequeño láctima de comunicación de su bolsillo. Bien, toma a la chica y sal. El señor Devon nos dijo que eso era todo lo que teníamos que hacer. La figura asintió y cortó la comunicación antes de recoger a la niña de un mes y medio de su cuna. Haciéndolo suavemente para no despertarla. La figura saltó de nuevo al alféizar de la ventana y la luna iluminó la espalda de la figura revelando el símbolo en la parte posterior. En un color carmesí había la imagen del casco de un caballero con dos lanzas cruzadas una debajo de la otra. El símbolo del gremio oscuro, Black Knigs. El hombre saltó del alféizar con Nami y desapareció en la noche. A la mañana siguiente, la totalidad de la finca cuna entró en pánico, Nami cuna había sido secuestrada. Ubicación desconocida, año X 763. Actualmente, el secuestrador de Black Knigs se dirigía al punto de encuentro fuera de los límites de Cocos City. El secuestrador cabalgó sobre el Semagic Vehicle, acelerando a través del área. Mientras el secuestrador conducía, dejó de suministrar su energía mágica al enchufe se cuando se dio cuenta de que había llegado al punto de encuentro, sin embargo, lo que vio no era algo que esperaba. Insertar música. El tema de Naruto Gaara. Alrededor del área se destruyeron pedazos de árboles y tierra agrietada. Miró hacia el suelo y jadeó al ver la gran huella de lo que parecía una mano con garras de algún tipo. El miembro del caballero negro se estremeció de miedo antes de desconectarse del se y caminó hacia el centro del claro. También había cuatro humanos acostados en ubicaciones aleatorias, miembros del grupo con el que se suponía que debía reunirse. Luego escuchó un suave gemido y corrió hacia la fuente y encontró que otro de sus compañeros de Black Knig todavía respiraba. El hombre estaba sangrando por numerosas laceraciones que cubrían su cuerpo y su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo extraño. ¿Qué pasó aquí? Preguntó el secuestrador. El hombre tosió una gota de sangre. Atacado por el viento, demasiado fuerte, correr. El hombre dio un último jadeo antes de morir. El sonido de una respiración profunda luego llenó el aire frente al secuestrador. El secuestrador se congeló antes de que su cabeza se inclinara lentamente hacia arriba y literalmente se enojó mientras miraba los brillantes iris amarillos de la poderosa bestia ante él. DR 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 DRAGÓN. El secuestrador exclamó antes de despegar. Sin embargo, no llegó muy lejos ya que la extremidad anterior del dragón se estiró detrás del hombre y golpeó al secuestrador, aplastándolo y matándolo al instante. El dragón arrastró el cuerpo hacia él y se lo comió de un solo mordisco junto con el hombre que había muerto antes. El dragón olfateó el aire y gruñó antes de caminar hacia el C. El dragón levantó las garras y estaba a punto de aplastar completamente el vehículo solo para escuchar el llanto. El dragón se inclinó y miró el vehículo y vio al bebé llorando. HMMM reflexionó el dragón. Un jovencito. Nami continuó llorando en voz alta y el dragón suspiró, una gran ráfaga de viento se formó de esa sola exhalación de aliento. Ah, sí, lo olvidé. Los humanos no son capaces de hablar a la edad que tú tienes, el dragón olisqueó a Nami, chica. La chica de cabello verde y ojos anaranjados dejó de llorar cuando fijó su mirada en el reptil verde escamado que tenía delante. Nami extendió la mano y tocó el hocico del dragón. El reptil resopló y lanzó un gruñido. ¿Te atreves a tocarme, humano? Soy el poderoso dragón del viento, ciclón. Ciclón rugió. Nami gimió antes de entrar en otro ataque de llanto. Ciclón suspiró antes de levantar sus pares de alas gemelas. Luego retiró las alas y se preparó para golpear al niño solo para detenerse cuando un golpe de conciencia lo encontró. HMMM, eres demasiado joven, niña. Ni siquiera has vivido más de un mes en este mundo. Podría matarte fácilmente y no tendría que molestarme contigo. Las cuatro alas de Kiclonus se movieron ligeramente, pero el reptil de escamas verdes dejó caer sus apéndices antes de inclinarse hacia la niña. Pero si hago eso, me sentiría culpable por quitarle la vida a un joven tan inocente como tú y no soy como ese bastardo de agnología. Serás mi hija, niña. Tu nombre será memorable, digno del dragón del viento. Desde hoy, tu nombre es Fu, asesino de dragones del viento. Nami, ahora llamada Fu, se rió del nuevo nombre que le dieron antes de que la chica escuchara un gruñido de esfuerzo. La nariz de Kiclonus notó el horrible olor liberado por la liberación gaseosa de Fu. Asqueroso humano. Fu rió una vez más y aplaudió. Fin de flashback. Y así fue como conocí a Papa Kiclonus. Conocimos a Chomei siete años después y la acogimos cuando no tenía a dónde ir. Una historia interesante, Windragon. Sin embargo, estoy confundido acerca de cómo sabes lo que sucedió antes de tu secuestro, ya que estoy muy seguro de que Kiclonus no hubiera podido darte esa información. Dijo Naruto. Fu sonrió a la rubia antes de responder. Bueno, cuando cumplí doce años, Papa Kiclonus me envió a Crocus City para una pequeña interacción humana. Me las arreglé para encontrarme de alguna manera en la finca Kuna y conocí a Runo, la criada principal. Al principio no me reconoció, pero finalmente lo hizo y me dio la bienvenida. También estaba confundida porque, bueno, nunca conocí a Runo, pero tuve la sensación de que la conocía de alguna parte. Runo me explicó todo, desde mi nacimiento en el hospital hasta a mi secuestro. Me dijo mi nombre real, quienes eran mis padres y algunas otras cosas. Entonces, ¿por qué no te quedaste con tus padres entonces? Seguramente lo habrías hecho. Habría vuelto a la finca para vivir, pero Runo me contó cómo mi Towsan, Hirokuna, su compañía de juguetes se habían estrellado unas semanas antes de mi llegada y había sido enviado a una institución mental donde murió de la enfermedad de Alzheimer. Mi Kaachan, Masiro, había entrado en depresión desde que fui secuestrada. Se negó a comer mucho, dormir mucho, moverse mucho, había fallecido tres años después. Naruto permaneció en silencio ante la explicación de Fu antes de ponerse de pie. Fu también se puso de pie, sacudiéndose la ropa blanca antes de enfrentar a Naruto. Entonces, ¿debería llamarte Minato-sama ahora ya que ahora soy tu sirviente? Naruto sacudió la cabeza. No eres mi sirviente, un subordinado es lo que te llamé. Tendrás la libertad que tú y Chomei tienen ya que simplemente necesito que tú y Chomei sean mis ojos y oídos para cualquier cosa que suceda fuera de donde sea que esté. ¿Eh? Como sabrán, soy el Ogonofu-jin y Kurama es el Onibin-yoru. Ambos somos criminales de alto rango según el juicio del Consejo Mágico sobre nuestro poder. Como tal, tendré que viajar mucho para evitar ser detectado, pero también lo haré para agregar más miembros a la red de espías que estoy desarrollando. Mi antiguo maestro de espadas y su hija, el asesino de dragones de hielo, también serán miembros de esta red de espías. ¿Asesino de dragones de hielo? Naruto asintió en confirmación. Sí, pero si profundizo en todo esto, saldremos del tema. Ahora, como estaba diciendo, se te dará tu supuesta libertad, pero cuando te llame, vendrás a mí y lo que ordenes y lo haces, lo seguirás. ¿Estoy claro, Windragón? Fu asintió lentamente. Entonces, ¿por qué estás haciendo esta red de espías de todos modos? Necesito estar atento a lo que está sucediendo en Fiore. Recientemente ha habido un aumento bastante drástico en el número de Darkwilders y dos de ellos, Raven Tile y Grimoire Art, están tratando de reclutarme en sus filas. Obviamente, no me uniré a ellos, así que los necesitaré a ti y a Chomei para hacer todo lo posible para recoger cualquier tipo de información sobre los gremios oscuros y no dudes en aceptar información sobre los gremios ligeros como Fire y Tile, Pegaso Azul y Kenno. ¿Hay algún gremio ligero sobre el que quieras información específica, Minato-kun? Naruto hizo una pausa antes de levantar la cabeza. En Wojsea, hay un gremio conocido como Kaik Shelter, lo he visitado varias veces, pero solo tuve el tiempo suficiente para hacerlo una vez al año. Me gustaría que le prestaras atención específica. Wendy Marbella, el Skidragonslayer es miembro de ese gremio. No puedo decir que haya oído hablar de Kaik Shelter antes. Fu dijo. El maestro allí es un usuario de magia de ilusión, así que es muy probable que sea por eso. Por lo tanto, vigile a mi estudiante cuando vaya a revisar Kaik Shelter. Naruto abrió la dimensión del bolsillo una vez más y sacó dos trozos de papel y su pluma mágica. Rápidamente dibujó una matriz de sello en cada papel antes de entregarle uno a Fu antes de golpear el segundo en la sección media visible de Fu. Los ojos de la chica de cabello verde se abrieron cuando vio que el papel emitía un brillo carmesí o antes de desaparecer en su piel. ¿Qué hiciste? El que tienes en la mano es un sello que permite la comunicación telepática conmigo cuando deseas contactarme o viceversa. El que te plantees al magique, amatera su formula number 56. Es un sello que asegurará que lo hagas no trates de rebelarte contra mí si lo deseas. Establecerá tus sensores de dolor al máximo y, por lo tanto, sentirás niveles extremos de dolor, por lo que te aconsejaría que no intentes nada contra mí. Bastardo. Fu lanzó una explosión hacia Naruto, pero el rubio esquivó a un lado antes de levantar su puño derecho. Levantó sus dedos medio índice. Luego apuntó con los dedos al estómago de Fu y de repente la cazadora de dragones de viento cayó de rodillas, gritando de dolor cuando sintió que le ardían los nervios. Te lo dije, dragón del viento. Párate contra mí, y sufrirás las consecuencias. Naruto gruñó, sus ojos brillaban blancos. Naruto canceló el flujo de magia hacia el sello y Fu dejó de gritar. Fu jadeó y fulminó con la mirada a Naruto, sus ojos naranjas ardiendo con desprecio hacia su maestro. Unos minutos más tarde, Kurama y Chomei regresaron con sus compañeros y aterrizaron sobre sus cabezas. Oye, mocoso. Estás despierto, eso es bueno. Así que confío en que no golpeaste demasiado a Fu cuando te despertaste. Por favor, como si Fu recibiera una paliza de tu débil y pequeño compañero. Chomei fue repentinamente atraído hacia Naruto por una fuerza invisible. Naruto controló el viento y creó un vacío para chupar a Chomei y tirar de ella hacia él. Naruto atrapó al X-Ted en sus manos y sus ojos blancos miraron a los negros. ¿Te importaría decir eso otra vez? Naruto, baja a Chomei. Kurama gruñó, con las patas en llamas. Naruto miró al felino disfrazado de zorro sobre su cabeza, listo para golpear su caneo en caso de que golpeara al hermano del felino. Naruto gruñó como Kurama antes de arrojar a Chomei con fuerza a Zu, enviando tanto a X-Ted como a Dragon Slayer rodando hacia atrás desde la fuerza. ¿Contento? Dijo Naruto con un tono monótono. Los ojos de Kurama se entrecerraron antes de suspirar. Lo hará, solo me alegra que esté de buen humor. Minato-kun, ¿por qué Kurama simplemente te llamó Naruto? Fu preguntó. Es mi nombre real. No confío fácilmente, pero después de nuestra pequeña charla, puedo confiar en ti hasta cierto punto. Mi verdadero nombre es Naruto. Oh. La chica de ojos anaranjados respondió. Sepa que si revela mi nombre real a alguien a quien no estoy afiliado, Naruto miró su estómago. Fu asintió y los dos X-Ted solo pudieron preguntarse qué demonios pasó mientras se fueron. Oh, Naruto, mira esto. Kurama metió la mano en su capucha y sacó un papel enrollado. Naruto tomó el papel y lo desenrolló para revelar el póster de Wanted para él y Kurama. Ogonu Fujin y Onibin Yoru. Criminales de rango clase SS. Huye a la vista. No te metas en la batalla. Leyó Naruto. Fu y Chomei los miraron con asombro y miedo. Magos clasificados en la clase SS. Eso es increíble. Ellos exclamaron. Naruto y Kurama sonrieron ampliamente ante eso y dijeron que las sonrisas estaban incomodando a Chomei y Fu. Ya era hora de que recibiéramos el reconocimiento que merecíamos. Kurama sonrió de lado. Estoy de acuerdo. Huir a la vista también es un buen toque. El hijo de agnología añadió sus propios dos centavos. Fu y Chomei sudaron. ¿Qué pasa con estos chicos? Naruto se puso de pie y Kurama extendió sus alas y flotó a su lado. Muy bien, Kurama, debemos seguir adelante. Naruto canalizó la magia del viento en sus pies y se formaron tornados en miniatura debajo de sus botas que le permitieron volar. Adiós Kurama Nii y Chan. Nos vemos, Chomei. El felino carmesí agitó una pata hacia las dos hembras. Naruto y Fu se miraron y se saludaron. Naruto y Kurama luego volaron sobre los árboles y con un grito de Fouton, Tobu y Aera, Max Speed, los dos desaparecieron con un par de explosiones sónicas cuando rompieron la barrera del sonido. Lugar desconocido. Ultear y Meredi caminaron penosamente por el paisaje nevado. Ultear-san, ¿a dónde vamos? Meredi preguntó por los vientos aulladores. Se limpió la nieve de sus mechones rosados antes de que una gran ráfaga de nieve la golpeara en la cara y la enviara al suelo. La mujer mayor miró a su compañero de cabello rosado antes de ponerla de pie. Voy a visitar a alguien a quien no he visto en mucho tiempo. Ella respondió crípticamente. Meredi asintió mientras sostenía la pierna de Ultear para no perder de vista a la mujer mayor. Ultear continuó caminando, Meredi detrás, antes de detenerse. ¿U? ¿Por qué detuvimos a U, Ultear-san? Meredi se corrigió a sí misma ya que casi había dicho la abreviatura que Ultear despreciaba misteriosamente. Ultear miró a la chica más joven con una pequeña sonrisa antes de gesticular frente a ella. Una pequeña cabaña se encontró con los ojos de los dos miembros de Grimoire Arts. El resplandor dorado que brillaba a través de las ventanas junto con la corriente de humo negro que salía de la chimenea indicaba que las luces estaban encendidas, y con el fuego ardiendo, probablemente había alguien en casa. Ultear y Meredi caminaron hacia la cabaña y Ultear levantó la mano para llamar. La mujer de cabello púrpura oscuro hizo una pausa en su acción, mordiéndose el labio inferior como si estuviera contemplando si tocar o no. Al final, Ultear decidió no tocar y simplemente entró a la cabaña. Meredi siguió a la mujer mayor y miró a su alrededor. La cabaña era bastante espaciosa para un establecimiento de vida tan pequeño. Actualmente se encontraban en la sala de estar, que tenía un sofá para tres personas y un sillón pequeño que estaba mucho más cerca de la chimenea, que también tenía un fuego encendido. El humo que sube por la chimenea. A la izquierda de la sala de estar había una pequeña cocina y a su derecha estaba lo que parecería ser el dormitorio. Sin embargo, el aspecto más sorprendente de la casa fue, había muchas cosas con temas de gatos en la casa. Había estatuas de gatos en el manto sobre la chimenea. Había numerosas fotos de diferentes gatos colgados en las paredes. Había imágenes de gatos impresas en las almohadas que yacían en el sofá y la tumbona. Demonios, incluso había uno de esos relojes KitKat que tenían la cola del péndulo y los ojos en movimiento. Ultear-san, ¿por qué hay tantas cosas como gatos aquí? El niño de 12 años susurró. Porque esta persona es un fanático felino. Sin embargo, trata de no mencionar eso ya que no quiero tener que tratar de calmar a una persona enojada con un gato. Ultear respondió. La Rosetta asintió y se sentó en el sofá con Ultear. Los dos esperaron un rato antes de que se escucharan pasos antes del sonido de un inodoro. Girando en dirección a la habitación, los pasos se acercaron antes de que la puerta se abriera y revelara a una hermosa mujer. La mujer parecía tener al menos la misma edad que Ultear, alrededor de los 19 años, y tenía el pelo rubio que estaba atado en una coleta baja por una banda de color púrpura oscuro. La mujer tenía ojos oscuros. Actualmente llevaba una camiseta negra con la imagen del gato doméstico, dijo que mostró su busto bastante impresionante y un par de pantalones largos de algodón y zapatillas de gato borrosas. La rubia bostezó mientras salía por la puerta antes de sentarse en el sillón y mirar las llamas anaranjadas. La sala permaneció en silencio, solo se escuchó el crepitar del fuego y el suave aullido del viento afuera, pero eran principalmente ruido blanco. La mujer se volvió y miró a Ultear con una pequeña sonrisa en su rostro. Insertar música. Naruto Shippuden Uren. Es bueno verte de nuevo, Ulchan, Nia. La mujer sonrió, poniendo cara de gato. Yujito. Ultear asintió con la cabeza. La mujer, ahora identificada como Yujito, frunció el ceño ligeramente ante la respuesta de Ultear. Meredi parecía bastante confundida en cuanto a por qué Ultear no arremetió contra la mujer que llamaba Ultear, Ulchan, a diferencia de ella. Caray, hablas en serio, Nia. A diferencia de ti, Nesan. Yujito continuó frunciendo el ceño ante el uso de Ultear del montone en su discurso. Caray, somos hermanas gemelas y aún no actúas amigablemente conmigo. Realmente te equivocaste cuando esos monstruos del consejo mágico te llevaron, Nia. Yur hizo un buen trabajo al criarte para que seas como ella. Ella es nuestra Kaachan, Ultear. No puedes esperar que no obtenga algunos de sus atributos, además, no sé por qué no me dijiste que escapaste después de escapar del consejo. Claro Uri hizo que Gray y Leon enseñaran y ella los vio como propios, pero solo porque parecía feliz no significa que no te extrañe. Ultear miró a su hermana antes de mirar el fuego. Yujito se levantó para hacer un poco de té para ella y Ultear. Regresó con los refrescos y le entregó su taza a la mujer de cabello oscuro. Jasmine. Recuerdo que era tu favorita cuando descubriste que me hice cargo de la cabaña de Uri fui a visitarla. Yujito dijo con una sonrisa triste al recordar la primera visita de su hermana gemela. Ultear asintió y ocultó la mirada feliz en su rostro, pero sus ojos la traicionaron cuando la mirada de alegría los llenó. Yujito se echó a reír ante la expresión de su hermana antes de tomar un sorbo del té verde que tenía en su taza. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Preguntó Yujito, una expresión seria en su rostro. Y sé que no es solo aparecer y saludar a tu Nesan. Sí, Yujito. Necesito que me ayudes. Los ojos de Yujito se abrieron ante eso antes de reírse. ¿El gran Ultear Milkovich necesita mi ayuda? Nia. Yujito se echó a reír. Una vez que se calmó, Yujito miró a su hermana con una sonrisa. Entonces, ¿qué necesita mi pequeño Imouto de mí? Necesito que vigiles a estas dos personas. Eres el mejor espía barra asesino que conozco y con ella a tu lado, sin duda podrás encontrarlos fácilmente, y dejar de llamarme Imouto, yo solo salió un minuto después de ti. Somos prácticamente de la misma edad. Yujito ignoró a la mujer oscura cuando Ultear sacó un trozo de papel enrollado de entre su escote y se lo entregó a su hermana. Yujito tomó el papel y lo desenrolló para revelar las imágenes de Logono Fuji y Nionibin Yoru. HMMM, se ve lindo, Nia. ¿Seguro que no quieres que los siga por algún motivo tuyo, Nia Nia? Yujito le guiñó un ojo. Ultear se sonrojó ligeramente ante ese comentario. Yo también dije eso. Meredy habló. Yujito se volvió hacia la chica de cabello rosado y levantó una ceja. ¿Quién es el niño? Preguntó, ahora observándola. Ahora se está fijando en mí. Meredy suraba. Ultear se aclaró la garganta mientras luchaba contra el sonrojo antes de responder. Um, esta es Meredy. Es miembro de Grimoire Art como yo y miembro de los 7 de Kindle Purgatorio. Yujito silbó en reconocimiento. Probablemente eres realmente fuerte, chico. Bueno, con mi imout a tu lado, sin duda te habrás hecho fuerte. Yujito luego regresó al papel en su mano. Se concentró en el cartel de Wanted y silbó con asombro. Wow, ese es Clasifleon Sips. Estos tipos deben ser realmente buenos, y sé que tienes algo para los tipos fuertes. Yujito le guiñó un ojo a Ultear, haciendo que la mujer se sonrojara una vez más. Era costumbre de Yujito burlarse de Ultear cada vez que se detenía, incluso si era solo para hacer tareas como estas. Por alguna razón desconocida, Ultear siempre se sonrojaba cuando Yujito le preguntaba o comentaba sobre la vida amorosa de Ultear y, por lo tanto, era divertido para Yujito burlarse de ella. Entonces, Ogonofu Gin y Onibin Yogu, ¿tienes algo que nos ayude a rastrearlos? Yujito preguntó. Ultear metió la mano en su escote una vez más. ¿Cuántas cosas puede caber allí? Meredi se preguntó con una gota de sudor. Ultear sacó dos tubos de vidrio. Cada uno tenía algunos mechones de cabello. Uno tenía cabello rubio, el otro tenía carmesí. Obtuve estos de los pelos que se encontraron en los cuerpos de Zankrow y Azuma después de que fueron puestos en estado cercano a la muerte por luchar contra los dos. Yujito tomó los tubos y los tendió en la mesa de café frente a ella. Interesante. Así que estos dos lograron acabar con Azuma y Zankrow. Mía mía, esto va a ser divertido, te ayudaré, y Mouto. ¿Qué quieres a cambio? Preguntó Ultear. Yujito sonrió como los felinos que tanto amaba. Tú sabes lo que quiero. Dijo Yujito. Ultear suspiró, rodando los ojos antes de caminar hacia Yujito. La mujer de cabello rubio se enfrentó a su hermana gemela y de repente, la más joven de las gemelas fue envuelta en un abrazo y Yujito estaba frotando su rostro contra los senos de Ultear. Son tan suaves, ya a a a a. Yujito ronroneó, murmurando Nia con cada golpe de su cara contra el impresionante pecho de la mujer de cabello oscuro. Meredi sudoró la escena. ¿Es esto realmente, la Nee-chan de Ultear-san? Pensó. Yujito continuó por otro minuto antes de detenerse. Nia, me encanta eso. Son como Ka-chan. Yujito dijo mientras se dejaba caer de nuevo en la silla de la sala. Ultear asintió, una mirada en blanco en su rostro mientras se sentaba de nuevo al lado de Meredi. Entonces, ¿cuándo puedes comenzar? Preguntó Ultear. Yujito lo pensó un momento y miró el reloj Kikat en la pared. Eran como las doce y media del mediodía. Yujito emitió un ronroneo al pensar en ello. Comenzaremos mañana, necesito preparar mis cosas, Matatabi. Gritó Yujito. Los tres ocupantes de la cabaña se enfrentaron repentinamente al fuego cuando cambió de amarillo a naranjado a negro azulado. Las llamas azul-negras de repente ganaron un par de ojos, uno verde y otro amarillo. Las llamas azul-negras volaron desde la chimenea, las llamas volvieron a la normalidad cuando las llamas fantasmales la dejaron. Las llamas luego adquirieron forma física y se convirtieron en un gato azul-oscuro con patrones de llamas negras. Los ojos del felino carecían de pupilas y eran dicromáticos, uno amarillo y otro verde. Una gran sonrisa estaba presente en la cara del gato y una cola hecha completamente de llamas fantasmales oscilaba detrás del gato. Un par de alas blancas con patrones de llamas negras, aleteadas en la espalda del gato. —¿Has llamado, gatita? —preguntó Matatavío antes de mirar a Ultear y Meredi. —Ultear, qué bueno verte de nuevo. ¿Te gustaría volver a ver a tu Kaachan? —No quiero ver la cara de esa mujer. —Ultear siseó. El vaquenemo frunció el ceño por un momento. Dijo que lo sentía, Ultear. Pensó que estabas muerto. El exced negro azulado habló. Ultear permaneció callado antes de mirar el fuego infernal exced. —Tú y Yujito nee-chan tienen tus tareas. Meredi, vámonos. Meredi asintió y se inclinó con respecto a Yujito y Matatavío antes de que ella y Ultear salieran de la cabaña. Yujito suspiró mientras se pasaba los dedos por la cabeza. —Lo juro, Imouto es muy emocional cuando se trata de Kaachan. Dijo la rubia. Matatavío asintió con la cabeza. —Entonces, ¿quiénes son nuestros objetivos? —No estamos asesinando, solo estamos haciendo algo de reconocimiento. —Aquí. Yujito le entregó el papel a Matataví, quien lo sostuvo en sus garras, con cuidado de no activar su habilidad natural de fuego infernal y quemar el papel. —HMM, he visto ese kitsune antes. Matataví entrecerró los ojos ante la imagen del kitsune. Yujito levantó una ceja. —¿De verdad? —Sí, es mi hermano. Reconozco esos ojos en cualquier lugar, incluso en blanco y negro, ese es Kurama. Bakeneko le entregó el póster de Wanted a su compañero antes de mirar hacia afuera. —Espero verte de nuevo, Kurama Nihisan. Cielos de Fiore, dirigible Grimoire Arts. Insertar música. Naruto Shippuden Cohen. Dentro del ala médica de la aeronave de Grimoire Arts, los dos miembros inconscientes de los siete kinder purgatorio, Zancrow y Azuma estaban acostados en sus camas. Los monitores cardíacos emitieron un pitido para mostrar que estaban vivos. Una gran cantidad de tubos se conectaron a sus cuerpos vendados para entregar morfina, nutrientes y sangre a sus cuerpos. Las máscaras de oxígeno también cubrían sus bocas y narices. Sin embargo, mientras los dos dormían, una pequeña criatura negra como un demonio apareció en una nube de humo negro con una carcajada perversa. Lucy los miró a los dos y se acercó a los miembros sanadores de Grimoire Arts. Lucy levantó sus garras y cortó los tubos antes de empujar a Azuma y Zancrow donde estaban ubicados sus corazones. De repente, sus corazones se dispararon cuando comenzaron a sufrir ataques. Lucy sonrió y le dio otra carcajada mientras giraba. Lucy estaba envuelto en humo negro y de repente entró en las máquinas de oxígeno, moviéndose a través de las rejillas de ventilación que tomaron oxígeno del aire y lo purificaron para convertirlo en aire puro, limpio y oxigenado. El humo negro llenó la habitación y entró en las máquinas de oxígeno. Zancrow y Azuma de repente comenzaron a inhalar la sustancia tóxica. Sus monitores cardíacos comenzaron a salirse de las listas. Su suministro de oxígeno estaba comprometido y sus corazones estaban haciendo todo lo posible para suministrar oxígeno a través de sus cuerpos. Sin embargo, Lucy continuó suministrando el smog negro a ambos kinder purgatorio. Los monitores cardíacos continuaron moviéndose a un ritmo más rápido hasta que finalmente, se escuchó un solo pitido extendido. Sus corazones te dieron y su capacidad de respirar aire limpio se había ido. Los cuerpos convulsivos se quedaron quietos. Lucy se rió mientras dejaba las máquinas de oxígeno y regresaba a su forma física. Admirando su hábil trabajo, la criatura del diablo aplaudió con alegría antes de girar rápidamente. Sus alas se envolvieron alrededor de su cuerpo y desapareció en una columna de humo negro, su objetivo completo. Zancrow y Azuma estaban muertos. Picos nevados, Fiore. Insertar música. Naruto Shippuden Saika. Ultear sintió un pequeño pulso de magia. Metió la mano en su escote y sacó su esfera de lágrima verde azulado. Ella empujó una pequeña cantidad de magia y una imagen sombreada apareció en sus profundidades. Ya está hecho, Milkovich. Excelente. Te enviaré todo el pago para mañana, ya sabes el lugar de reunión habitual. Eso espero. Muy bien, nos encontraremos allí. A juzgar por la nieve en el fondo y tu ceño fruncido, supongo que estás visitando a Yujito-chan. Dile que dije hola. Ultear permaneció en silencio mientras ella miró a la figura en la lágrima. Jódete y aléjate de mi hermana, gilipollas. La apagó y la imagen desapareció. ¿Quién era ese, Ultear-san? Meredy preguntó mientras Ultear empujaba el lágrima de regreso a su escote. Eso no es de tu incumbencia, Meredy. Ella respondió antes de irse, Meredy detrás. Bueno chicos. Aquí termine este capítulo. Espero que lo disfrutaran. Adiós. Adiós.